Hola, buenas gente. Os voy a poner un vídeo extra de hoy para explicaros una cosa y aparte para que veáis al Grey la nueva animación de la campana. Y es que se me ha olvidado de decir una cosa en el vídeo. Que es que el Billy lo ha pegado un nerfeo bastante interesante, parece ser. No me había enterado, la verdad. Tampoco he visto nada de los farches que tenía nada del Hillbilly, la verdad. Pero bueno, parece ser que ahora cuando el Hillbilly arranca con la motosierra y cuando hace el giro para pegarte de un lado a otro, que te pegaba desde cuenca, que era prácticamente imposible irte, pues ahora parece ser que ese ángulo, para que te des bastante más complicado, hay bastantes quejas ya en los foros y tal. Y eso, así que bueno, yo creo que, joder, si tienes que nerfear a algún asesino, de logo era el Billy, porque el Billy está muy fuerte. Además del último parche este, ¿no? El anterior, que pusieron, no, el anterior no, el otro, que pusieron las nuevas cajas de herramientas de Conor, la linterna, los mapas y todas esas cosas. Y nuevos addons para los asesinos, ¿no? Que si llevar dos trampas, llevar tres, otro tipo de cosas y cada uno con sus cosas, ¿no? Entonces, el Billy ya tenía una que era que, porque el Billy lo que tenía era que cuando arrancaba la motosierra y se chocaba en el suelo, o sea, en el suelo, perdón, en una pared, pues se quedaba estuneando, no, hacía pum, hacía algo. Pues resulta que pusieron un addon donde no se estuneaba, o sea, pum, hacía así y automáticamente ya estaba otra vez. O sea, ya era lo que le faltaba, ¿no? Como no estaba fuerte, pues toma, te pongo esto. ¿Vale? Luego que si la motosierra silenciosa, en fin, un montón de cosas, ¿no? Y nada, y parece ser, pues eso, que le han metido ahí un nerfeo guapo y nada. Y ahí se ha quedado, o sea, que se me había olvidado comentarlo, ¿vale? Poco más, ¿vale? Estaba así cotidiano y tal y, bueno, pues también un poco leer las quejas, ¿no? Para ver si me había olvidado algo, que se quejan y tal y, no. Parece ser que, digamos, que eso ha sido... Ese ha sido el... o sea, el nerfeo que me faltaba, ¿no? El cambio, mejor dicho, ¿no? Y nada, y bueno, y ahora, pues mientras, pues eso, vamos a echar una partidita con el Great, ¿vale? Ha sido una partidita agradable. Y nada, también así veis el nuevo ruido de la animación cuando colgas a alguien y tal, que a mí sinceramente no me gusta, ya te digo lo de la campana y, bueno, nada, que sale una partidita maja, la verdad. Y a ver qué tal sale. ¡Ay, Dios mío! Bueno. A ver qué tal, porque ya te digo que no voy a mucho. Está chungo coger supervivientes, ¿eh? Está chungo. Pero chungo, chungo. Bueno, a ver. Vale, el taillo es ruinoso. Vale, empezamos el invisible. Cosa que es, pues eso, no saben quién soy. Vale, llevo un addon. Vale, 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 vale. Ya han puesto los nuevos trajes, que se me ha olvidado comentarlos, seguramente tenga el destrae, no, vale, los nuevos trajes estos que lucen, que la cara le brilla y tal, pues los han puesto, son los trajes legendarios, no sé qué, y bueno, vamos a saludar a este corto de aquí abajo, vamos a explicarle un par de cosas, ahí está, y eso, vale, los han puesto como con lucecitas y tal, y supuestamente son trajes legendarios y tal, para mí sinceramente la p***... ¿por qué?, porque se les ve que te c***as, mira, te da la campana... Vale, eso es que están yendo, mi alguno se ha desconectado, ojo macho que si es como la suerte tengo, tío, es de 40. Ah, vale, que es el muerto, bueno, vale. T mean, do... Pues ya, 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 ya. Oooooooooooh. Suscríbete. Espíritu, tío. ¡Gracias! 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 A la vez por las guerras ... ... ... ... ... Yariyari Ya les extraen Ay, Dios mío, el mal lo ha hecho ahí. Ya está, ya pasó todo. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¡Obregón papas! ¿Te les trae? No, vamos allá. ¡Oh, Dios mío! ¡Ah! 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 la chenoa está herida y parece ser que no tiene autoduración el otro bisbal, bueno, ahí está, por ahí vamos a cambiar un poquito, porque seguramente va a tener el extra, eh vale, pues no no sabe con el sprint de la mano va a dar la vuelta, saltará por la ventana ahí va vamos a hacer el lío joder, me cago en la puta, tío tengo la sensación de que ahora pega más lento la build esta creo que grande feo, creo eh no 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 Pablo no 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 yo Yo te vas a decir que es un pelín más rápida, pero tampoco te creas tú que yo pensaba que iba a ser bastante más rápida, la verdad. Vamos, fíjate, esto aquí ha habido hostias, vamos a... Oye, estoy siniestro. He hecho doble pip. Te escribiría, pero es que no veo mi rato. No sé qué dice. A ver, es que no puedo escribir, tío. GG. Sí, mira, o sea, no hay gran rengo, bueno, sí, sí, es que se lo compre, juega la gente y ya saben lo que hay, ¿sabes? Mira, el de Strike. De ese Strike, el autocurar y el sprint, es que es la punta, o sea, eso está claro. Y el cuarto ya es el que yo ando dudando, estoy probando, estoy probando cosas y estoy probando tal, pero, pero vamos. Y eso es que el pavo, el primero se me ha desconectado, seguramente esta partida no va a salir de ese miedo. Pero bueno, al final, ha habido, ha habido que hostias, ya le puedes puntuar la partida, ¿sabes? Esto es como a lo mejor dar el que la gente, pues, vaya notando lo que ha sido su experiencia en las partidas, ¿no? Y luego sacar, ¿no? Decir, hostia, pues, de tantos jugadores que tenemos, la media, pues, viene siendo tres circuitos, que viene siendo, pues, que más o menos se la han pasado. Bien, ¿sabes? Porque la gente no creo que a lo mejor ande poniendo cuatro, tres, dos, o sea, directamente pondrá, o me lo he pasado bien, o me lo he pasado mal. O sea, sí, gano, bien, pierdo mal, no sé, digo yo, no sé. Y bueno, ya te digo, y esto es lo de esto que os comentaba, también, que aquí, le das aquí, ¿no? Y dices, el notas este, pues, el notas este me está acosando, no sé qué, lo que pasa es que no es competencia desleal. Sinceramente, no tengo ninguna idea de qué significa. Eh, alimentarse, what the fuck? ¿Alimentarse de qué, tío? Eh, duelo, what? Eh, acoso, o sea, ¿sabes que te está flammeando a saco o lo que sea? Yo, yo, no sé. Eh, utul, utilería, what the fuck? O sea, ponme aquí, eh, el asesino es un cabrón, yo qué sé, tío, pero no sé, no sé qué, qué icones son estos y dónde poner las cosas. O sea, yo te encuentro un bot. ¿Qué? ¿Dónde le pongo el bot? ¿En acoso? ¿En duelo? ¿En alimentarse? Alimentarse, tío, alimentarse, duelo, what the fuck? Que le das y dice, introducir un equismo de máximo de 200 caracteres, ¿vale? Duelo, tal. O sea, no sé, eso creo que está un poco mal, ¿no? No termino de entender, la verdad. Pero bueno, es lo que hay, pues, es lo que hay. Pero bueno, lo importante es eso, que quería enseñaros un poquito como el cambio del espectro, ¿no? Visual y tal. Yo creo que es visual, él lo está notando, en la otra partida me dio la sensación de que va un poquito más rápido. Pero no, 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 no. Simplemente es visual, la verdad. Va igual de lento. Sobre todo el aparecer. El desaparecer sí es rápido, pero el aparecer es más lento. Y nada, y bueno, ya está, es una partida bastante maja, gente sabe jugar, te dan vueltas, esto es lo que te digo. Lo que es que el asesino tiene que cazar muy rápido, que todo sea muy tal. Cante a mí, tres tíos me han vuelto loco, porque este le he cazado rápido y se ha desconectado. Y tres me han vuelto loco. De hecho, vengo de una partida anterior, en el asilo de Crotus Prep ese, o sea, había un notajo de la linterna que según me enchufaba, o sea, era darse la vuelta, según estás corriendo, darse la vuelta, enchufarte y ya estabas ciego, tío. Y decías tú, hola, ¿de qué? ¿Sabes? O sea, no sé, no sé qué han tocado, seguramente algo esté mal y tal, y ya te digo, me han vuelto loco, eran cuatro rangos uno, se han hecho 21.000, 18.000, 16.000 y 15.000, yo me he hecho 19.000, ¿no? Pero ya te digo, no he matado a nadie, me colgado a todos, eso sí, luego con el desestrike, la linternita, los palés, a correr para allá, correr para acá, pero ha sido una puta locura, de verdad, o sea, ha sido, me decía, what the fuck, ¿sabes? O sea, un estrés que flipa, te digo, te encuentras a peña que sepa más o menos algo fumar y es que te marean, es que te marean, es que es muy desesperante muchas veces, la verdad, macho, y llegar ahí y decir, no llego, no llego, tal, y yo creo que esto antes pegaba más rápido, la Will esta, ¿sabes? Estos dos, yo creo que antes pegaba más rápido, aquí me acuerdo que, hijo, yo tengo vídeos y solo miraré, pero es que era, pa, pa, ¿sabes? Y ahora es como que, pa, y como que tarda un poco más, yo creo que en la NFL ha habido quejas también de la Will esta, ¿eh? Pero bueno, yo qué sé, bueno, yo os cuento un poco mi vida, mis paranoias, y nada, bueno, sobre todo lo importante es que os haya gustado la partida, que hayáis disfrutado, y nada, ¿vale? Nos vemos en la siguiente, hasta luego.